Factorizar un número es expresarlo en función de números primos. Los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, no, el 9 se puede dividir entre 3, el 11, el 13, el 17, el 19, el 23, ¿vale? Todos los que se pueden dividir solo entre sí mismos y la unidad. Entonces, si yo te doy, por ejemplo, un 36, ¿cómo lo factorizas? Pues pones el número y una línea. Y vas probando si se puede dividir entre cada número primo. ¿Se puede dividir entre 2? Sí. Y da 18. ¿Puedo? Sigo probando con el 2 a ver si puedo. 9, perdón. Entre 2 da 9. Pero el 9 ya no se puede seguir dividiendo entre 2. Así que divido entre 3. 9 entre 3 es 3 y 3 ya el único entre el que se puede dividir es el 3. Da 1. Por tanto, 36 puedo decir que es 2 al cuadrado, porque aparece dos veces, por 3 al cuadrado. Efectivamente, 2 al cuadrado es 4, por 3 al cuadrado que es 9. 4 por 9, 36. 108. Empiezo probando con el 2. ¿Se puede? Sí. Queda 54. Como es par, se puede seguir dividiendo entre 2. Queda 27. Pero el 27 ya no se puede dividir entre 3. Digo entre 2, se puede dividir entre 3. 9, 3, 3, 3, 3, 3 y 1. Por tanto, puedo decir que 108 es 2 al cuadrado por 3 al cubo. 24. Como es par, se puede dividir entre 2. Queda 42 ¿Se puede dividir entre 2? Sí Y queda 21 21 ¿Se puede dividir entre 2? No Pero voy al siguiente, entre 3, sí Queda 7 y 7 ya es primo Así que 84 sería 2 al cuadrado por 3 por 7 Truquillos Hay truquillos, ¿vale? Hay truquillos para saber si un número se puede dividir por otro Por ejemplo, 126 126 se puede dividir entre 2 Y queda 63 ¿Este número se puede dividir entre 2? No, porque no es par ¿Se puede dividir entre 3? Sí ¿Por qué? Porque la suma de sus cifras es 3 6 más 3, 9 Como 9 es múltiplo de 3, se puede dividir entre 3 Igual que el 27 2 más 7, 9 Se puede dividir entre 3 54, 5 más 4, 9 Se puede dividir entre 3, 108 1 más 8, 9 Se puede dividir entre 3 El 84 sería 8 más 4, 12 Y 12, si sumas 1 más 2 es 3, que es múltiplo de 3 Pues entonces este seguro que se puede dividir entre 3 Y queda 21 ¿21 se puede dividir entre 3? Sí, porque 2 más 1 es 3 ¿Vale? Entonces 126 es 2 por 3 al cuadrado Por 7 Truco Otro truco ¿Cómo factorizo yo un número grande como? 840 No, el 84 lo acabamos de hacer No me gusta 420 Siempre que haya un 0 Es que se puede dividir entre 2 Y entre 5 Porque termina en 10 Entonces aquí puedo poner 2, 5 Y aquí poner 42 ¿Qué? Sí, pero no hace falta Aquí me salto usando el truco Y me quito dos números de en medio Y me queda mucho más pequeño Sí, que lo suyo es hacerlo en orden Pero yo cuando termina en 0 Ya me quito un par de números de en medio Aunque no esté en orden Y empiezo con el 42 como si fuera normal Entre 2 21 Entre 2 no se puede Entre 3 Y me queda que 420 es 2 al cuadrado Por 3 Por 5 Por 7 Un saludo de en medio Y me queda primero Y me queda Tengo un poco más